Buenas tardes a todos. Hoy quiero abordar un tema importante que afecta a muchas personas en todo el mundo, la diabetes. En particular, quiero hablar sobre la relación entre la diabetes y el consumo de pescados y mariscos. Es bien sabido que una dieta saludable es fundamental para controlar la diabetes. Sin embargo, hay ciertos alimentos que los diabéticos deben evitar o consumir con moderación. Y los mariscos son uno de esos alimentos que pueden resultar perjudiciales para las personas con diabetes. Los mariscos, como los camarones, las almejas y los cangrejos, son una fuente importante de proteínas y ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud en general. Sin embargo, también son ricos en colesterol y sodio, lo que puede ser problemático para las personas con diabetes. El consumo excesivo de mariscos puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que ya son una preocupación para las personas con diabetes. Además, los mariscos suelen ser preparados con salsas y condimentos que contienen azúcares añadidos, lo que puede elevar los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, es importante que las personas con diabetes sean conscientes de los riesgos asociados con el consumo de mariscos y que limiten su ingesta. En su lugar, es recomendable optar por fuentes de proteínas magras, como el pollo, el pavo y el tofu, que son más saludables para las personas con diabetes. En resumen, los mariscos pueden ser una opción deliciosa y nutritiva para muchas personas, pero para aquellos que sufren de diabetes, es importante ser conscientes de los posibles riesgos y consumirlos con moderación. Recuerden siempre consultar con su médico o nutricionista antes de realizar cambios en su dieta. Gracias por su atención.